Bueno, nuestro sindicato lo componen 140 socios, de los cuales 25 son mujeres, la mayoría son pescadores. Este proyecto lo llevamos trabajando hace 7 años ya, estamos en la fase ya de términos. Y el aporte de Cercotec el año pasado, el 2010, fue bastante importante, porque con los fondos que nos adjudicamos, pudimos construir nuestra planta de tratamiento de riles, que era una de las exigencias que nos hacía la autoridad sanitaria. La idea básicamente de esta planta es poder nosotros darle valor agregado a los productos, ya sea a través de fresco enfriado o congelado también. El proyecto en sí va a generar bastante impacto en la calera, porque...